Ya después de vuelo Ya después de muerto Ya después de muerto No todo es igual Una tumba fría Es la que te espera Se acabó todito Se llegó el final Aquellos amigos Que ya sean muy serios Aquí está mi mano Esta es mi amistad Todo es puro cuento Y una cosa es cierto Pura hipocresía Pura falsedad Aquellos mujeres Que decían llorando Eres tú mi vida Eres tú mi amor Me tapan el hongo Un ratito al macho Y luego el que sigue Se acabó el dolor No tenés creyendo No tenés creyendo Por un fuerte abrazo Por un fuerte abrazo Que te da un amigo Un fuerte apretón Amigo es un peso Que traigas contigo Necesitas sacar Hasta de prisión Ojalá y no pases Por una experiencia De la que te digo Yo en esta canción Se siente muy gacho Aquí está el costal Vengan a escoger Tengo tus batallas Colores De muy chico yo trabajo Solo me la he navegado He tenido altas y bajas Pero aquí está en todos lados Tengo también tres compadres Que son de mucho cuidado Cuando no ando por la calle Tal vez ando en mi oficina Y es que he agarrado la fiesta Y a veces dura tres días Y si llega el compapel Ya estuvo que no vi el día